En días pasados el equipo de investigación de Tercer Milenio tuvo la oportunidad de viajar a Teocaltiche, un pequeño poblado en el estado de Jalisco. La razón de nuestro viaje fue conocer más a fondo sobre el avistamiento que según los testigos lleva algunos años apareciendo con mucha frecuencia, a la misma hora y con un patrón específico de comportamiento. Aquí se da un avistamiento desde ya casi hace 12 años, se viene dando este avistamiento y es un caso único en el mundo porque es un patrón que he descubierto que se da el avistamiento diario desde hace 6 años que le he dado ese seguimiento y es un patrón único en el mundo. Ya en el poblado fuimos recibidos por el protagonista principal del suceso, el doctor Gonzalo Franco, quien nos dio los últimos pormenores de esta aparición y aspectos específicos del caso. Bueno, aquí en Teocaltiche, en los saltos de Jalisco, estamos viendo que esta es una zona de avistamientos, ¿verdad? Aquí yo tengo aproximadamente casi 16 años que estoy observando diario, todas las noches, el avistamiento de estos ovnis o de estas naves. Averiguamos cosas trascendentes, llamativas que nos ofrecían más detalles sobre las manifestaciones en esta área y puntos importantes. Ahí también tuvimos la oportunidad de conocer el testimonio del director de seguridad del poblado, el señor Guadalupe Tejeda, quien también fue testigo de estos avistamientos en compañía de importantes miembros gubernamentales de este poblado. Aproximadamente entre 6, 7 meses por aquí vino una persona que nos invitó a vivir, ellos nos decían a vivir una experiencia con objetos no identificados. Y este, bueno, la verdad es que yo nunca creí que existieran ese tipo de objetos. Los acompañé por salir de la duda. Y efectivamente yo siempre cuando, en cuanto llegué yo al lugar, cuando llegamos al lugar, este, me empezaron a decir, mira, por ahí viene uno, por ahí viene otro, por ahí viene esto, por ahí. Pues yo veía y como que la verdad no lo creía. Y cuando empecé a creer es cuando me, este, ellos mismos, las mismas personas que iban, entre ellos el doctor Gonzalo. Ese objeto se va a parar en tal parte y ahí va a permanecer tanto tiempo y se va a mover. Y ya fue cuando, este, pues yo empecé a, empecé a creer pues la situación. Y efectivamente, este, el objeto ese se paró en un cierto lugar que no se había dicho el doctor. Cabe destacar que el doctor Gonzalo Franco, entre las tomas que ha logrado captar de estos objetos no identificados, hay una muy especial, en donde en plena feria del poblado grabó por unos minutos un objeto luminoso que cruzaba la plaza principal. De ese avistamiento hay varios testigos, ya que ese objeto volaba a baja altura y muy lentamente. Por todo esto, nosotros no quisimos perder la oportunidad de visitar el lugar donde el doctor y demás testigos hacen sus observaciones. El sitio se encuentra a orillas del poblado en un pequeño cerro, en donde quienes conocen el caso llegan ahí con intención de poder ver, grabar y ser testigos de la constante manifestación de estos objetos no identificados. El OVNI se desplazó aquí sobre la plaza principal, ¿verdad? Ahí estaba, había multitud de gente, ¿verdad? Que estaban aquí festejando las fiestas patronales. Inclusive mucha gente tomó con sus celulares, este, fotografiaron el OVNI, ¿verdad? Inclusive yo también tomé el video, el OVNI aquí, que se desplazaba sobre el cielo de Teocaltiche. ¿Cómo se llamó el OVNI? Pues más o menos, pienso como unos, unos ocho minutos. ¿Cómo era? Cuando yo lo observé, era una luz roja-naranjada muy grande, que se desplazaba muy lento y a muy baja altura, aquí sobre la plaza de Teocaltiche. Esas figurillas de aspecto extraño, les han hecho especular a los investigadores de la zona, que de alguna forma sus antepasados convivieron y observaron a estos seres venidos del espacio. Ya que lo dejaron representado en artesanías, en sus figurillas, que han sido rescatadas algunas de ellas en sitios sagrados de las zonas arqueológicas de Teocaltiche, algo que merece ser más investigado. Cabe mencionar que muy cerca de Teocaltiche existe un aeropuerto, que podría explicar perfectamente muchas de estas repetitivas observaciones. Muchas de esas luces de movimientos predecibles, pero también hay otras manifestaciones que hasta ahora ha sido muy difícil de comprender.